Indudablemente hay algo paradójico en el Evangelio de hoy tomado del capítulo 21 de San Lucas porque resulta que el versículo final nos dice cuando veáis que todas estas cosas suceden levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación pero todo el texto anterior nos habla de conflicto nos habla de un dolor enloquecedor nos habla de una angustia que no tiene paralelo por lo visto en la historia de la humanidad y uno se pregunta de qué liberación está hablando Cristo aquí porque el texto repito dice levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación ¿Cuál es la liberación de la que nos habla el Señor? Yo no quiero adelantar una respuesta demasiado pronto porque antes quiero recordar con ustedes una parte del discurso del apóstol Pedro cuando nace la iglesia y creo que es interesante relacionar esto con Pentecostés es decir, cuando nace la iglesia porque si te das cuenta lo que nos está contando el Evangelio de San Lucas en este capítulo 21 es algo así como el final de la historia de la humanidad precisamente el tiempo que el libro del Apocalipsis describe como el encuentro final con nuestro Señor con nuestro Salvador y según este mismo libro del Apocalipsis lo que entonces sucede no es otra cosa sino las bodas de Cristo que es el Cordero de Dios con su amada, con su novia que es la iglesia las bodas del Cordero eso es lo que sucede en ese momento entonces me parece interesante el paralelo que hay entre lo que nos dice Cristo sobre la liberación aquí y lo que dijo Pedro el día de Pentecostés porque en Pentecostés celebramos el nacimiento de la iglesia y en las palabras de Cristo celebramos la madurez de la iglesia que ya está lista para salir como novia que abraza y besa a su novio a su esposo que es Jesucristo bueno, lo que dice San Pedro el día de Pentecostés invitando a la gente que lo estaba escuchando lo que dice Pedro es huid de esta generación adúltera y perversa salid de esta generación es decir Pedro también está hablando de una liberación dice que su generación es decir, el tiempo en el que él vivía la manera como funcionaba esa sociedad dice que es perversa y dice que hay que salir de ahí hay que salir de ahí yo sé bien que muchos han criticado la espiritualidad llamada escapista y yo mismo también lo he afirmado muchas veces y hay razón para decirlo nuestra fe no es un escape nosotros no estamos escapando de la realidad pero si hay un sentido en el cual nosotros tenemos que separarnos de la lógica del mundo tenemos que romper con el esquema del mundo es muy interesante y muy vigorosa la predicación del Papa Francisco cuando destaca que el cristiano no puede dejarse llevar por la lógica del mundo lo que el Papa Francisco llama la mundanidad entonces aunque nosotros no tenemos que huir del mundo en el sentido de darle la espalda al legítimo progreso de la sociedad si tenemos que huir de la mundanidad en el sentido de red y complicidad de pecados pegajosos que muy pronto parecen adueñarse de nosotros si hay que salir de la mundanidad ciertamente hay que liberarse de la mundanidad entonces entonces si hay una liberación y por eso es importante tomar con toda su seriedad las palabras de Cristo en el Evangelio cuando el dice se acerca a vuestra liberación no es solamente ustedes van a quedar libres del mal momento por ejemplo algunos protestantes tienen esa idea que es relativamente reciente no tienen ni dos siglos que es la idea del rapto ¿no? la idea de que Cristo va a recoger a sus elegidos y entonces todos los demás que queden en la tierra pues van a sufrir lo indecible pero la gente va a salir pues como en naves espaciales va a salir al encuentro de Cristo esa idea protestante no es la que nos está contando aquí el Señor es decir se acerca a vuestra liberación no es ustedes no van a sufrir porque de hecho lo que ha mencionado antes Cristo es que todos pasan por esa angustia terrible por ese dolor imposible de poner en palabras la liberación no es no vas a tener que sufrir la liberación es por fin esa mancha pegajosa y contagiosa del pecado va a tener que apartarse de ti y por fin vas a experimentar que eso que hay en lo hondo de tu corazón se hace realidad en toda tu vida vas a poder encontrar que eres genuinamente libre porque Cristo reina completamente en ti por supuesto este es también el final de la historia humana entonces conclusión la iglesia misma y cada cristiano vive un proceso de éxodo permanente estamos en liberación permanente desde la predicación de Pedro en Pentecostés porque no podemos permitir que ese contagio de los pecados de complicidad del mundo se adueña de nuestro corazón estamos en éxodo pero llegará un momento en el que ese éxodo se complete y entonces como dijo San Pablo Dios lo será todo en todos vamos a ver y entonces vamos a ver